Twizzler es la primera aplicación social web 3.0 en el mundo, que permite a los creadores de contenidos tener la propiedad total de su contenido. Digamos que Twizzler es una mezcla entre Facebook, Twitter, YouTube, TikTok y Spotify o similares pero descentralizado para que todo el contenido sea completamente tuyo. Tiene una capitalización de mercado de alrededor de 20.000 dólares, por lo que creemos que puede ser un token candidato a ser el próximo 100x o 1000x. El plan de Twizzler es crear un gran ecosistema que incluya una blockchain, un DAO, sistema de anuncios descentralizados entre otras cosas que encontrarás en su wallpaper o libro blanco. Todos los enlaces clave están en la descripción de abajo. Síguenos y activa la campana de notificaciones para ver más vídeos sobre Twizzler y más proyectos criptoprometedores. Que tenga un hermoso día. Gracias. 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 Gracias.